¡Suscríbete al canal! Sí, estoy yendo al país a dos reuniones. Una interna de las estructuras de Morena, de las dirigencias, de quienes van a participar en las encuestas que vienen para coordinar sus estados, para hablar mucho de unidad, de lo que viene hacia adelante, de la organización que debemos tener. Y he sido muy bien recibida, la verdad, en todos lados. Y después tenemos una reunión amplia, también con simpatizantes y militantes de Morena, que le llamamos de Suma, porque estamos incorporando a muchas personalidades de distintas profesiones, oficios, actividades, deportistas, artistas, científicos, académicos, artesanos, incluso personalidades de otros partidos políticos que deciden incorporarse al proyecto de transformación. Y ha sido también muy, muy bueno y muy interesante todo lo que hemos vivido. Doctora Claudia Sheinbaum, en este sentido, tenemos una imagen muy clara de las diferentes corrientes internas en Morena que están en Jalisco compitiendo con Miras a 2024. ¿Cuál ha sido, en términos de la elección que habrá en nueve entidades, la percepción que usted tiene? ¿Sí están lográndose esa unidad o va a haber mucha competencia? Sí, más que corrientes, porque dentro de Morena no hay corrientes, pues son equipos de trabajo, les llamamos así. Y lo que ponemos siempre por delante es la encuesta. Ese es un método muy, que le ha ayudado muchísimo a Morena. Porque finalmente no es la decisión de la nueva coordinadora, no es mi decisión que yo digo, a ver, cómo acomodo las piezas para que, como si fuera un ajedrez. No, le dejamos la decisión a la gente, que la gente decida quién va a ser el mejor candidato o candidata para Jalisco. Entonces, se inscriben, participan, se eligen en el consejo y después de eso se hace una encuesta de reconocimiento de todos los que se inscribieron y los que quedan más arriba participan. Además de los electos por el consejo y quien quede arriba, además, pues compensando también el tema de género, porque tienen que ser al menos cuatro mujeres de las nueve gubernaturas que van a estar ahora en proceso en el 2024. Pues quien quede, ese es el que queda. Entonces, no hay discusión y no hay nadie que haya decidido por encima de todos. Y eso es lo que les explicamos en estas reuniones internas. Y yo creo que más allá de cualquier cosa, todo el mundo va a jalar parejo. Me interesa mucho, doctora Claudia Siamam, que nos platique sobre las alianzas que ha estado construyendo después del proceso interno en Morena. Pero también me gustaría que nos diga, ¿hay una suerte de discurso en Morena en términos de decir, aquí el pueblo decide, todos vamos unidos? Y contrasta mucho con el análisis del ejercicio político. Pues hemos pensado, por ejemplo, que usted querría tener candidatos y candidatas que le ayuden a jalar votos. ¿No interviene de ninguna manera diciendo el que más conviene es a este? No, porque es la encuesta, los que participen y la compensación por género. Que en general lo que dijimos ahora, pues es la mujer que esté más competitiva dependiendo de las nueve entidades, pues ahí se va a tomar la decisión. Y pues así salí yo como coordinadora nacional y así tienen que salir mis compañeros y compañeras. Entonces, más allá de una afinidad personal, pues tenemos que construir. Y finalmente yo soy la coordinadora de todos y de todas. Entonces, mal haría en no seguir un método democrático. Bueno, en estos términos, una pregunta entre paréntesis, doctora. Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, ha estado cerca de ustedes, se le ha visto recibiéndolos a todos. ¿Sigue siendo un cuadro considerado para ser aspirante en Jalisco por Morena? Bueno, no sé si por Morena directamente. Yo la verdad valoro mucho al rector. La primera vez que vine a Jalisco como jefa de gobierno me recibieron en la universidad y fue un evento muy bonito porque hablamos justo de temas ambientales. Y yo creo que es una gran persona, más allá de si va a ser considerado o no, como una posible figura para algún puesto de elección popular. Hablemos de las personas nada más. Doctora, ahora por otra parte, en cuanto a sus actividades. La hemos visto recorriendo el país, vemos que se suman sectores agrícolas, pecuarios, se suman empresarios. Digamos que ya amalgamó todo, ya tiene todo listo para el 2024. Seguimos sumando. Increíblemente uno diría, a ver, Morena no suma empresarios, ¿no? Porque hay esa idea que luego queda. Increíblemente en todas las entidades de la República se han sumado un número muy importante de empresarios y empresarias, inclusive hasta coordinadores de cámaras, porque se han dado cuenta que el camino que ha impulsado el presidente López Obrador ha sido un camino en donde se beneficia a los que menos tienen. Esta expresión que es de Morena y del presidente, que es una convicción de por el bien de todos, primero los pobres, justamente es por el bien de todos. Entonces a los empresarios y empresarias les ha ido muy bien en este periodo con el gobierno del presidente y eso hace que mucha gente esté involucrándose. Entonces desde trabajadores, trabajadoras, asociaciones de distinto tipo hasta personalidades diversas. En este contexto, doctora, recientemente se publicó una encuesta en la que le daban 50 puntos porcentuales de preferencia. ¿Ya se ve triunfadora de la elección? No, nosotros estamos trabajando como si fuéramos abajo. Yo creo que esa es la actitud que siempre hay que tener, porque primero no podemos confiarnos y segundo yo creo que lo importante es convencer, convencer de que el proyecto de la transformación es lo mejor para México y repito nuevamente, convencer a muchas más personas. Nosotros vamos no solamente por la presidencia, sino por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y Senadores para continuar la transformación. Oiga, en este escenario juega, y se lo pregunto porque estamos en un estado gobernado por Movimiento Ciudadano, juega este partido como una suerte de pivote. Le han pedido que se una al Frente Amplio, han hablado de tener su candidato. Samuel García está figurando también en las encuestas. Dentro de su plan de trabajo, Movimiento Ciudadano, ¿qué papel juega? Bueno, ellos han tomado una decisión, que es de ir solos y es muy respetable y cualquiera que tomen la decisión de Movimiento Ciudadano será su propia decisión. Y nosotros lo que estamos sumando es a mucha gente que toca la puerta de nuestro partido. Claro, hay algunas personas que no tienen reconocimiento social y en general la mayoría de las personas que tienen reconocimiento social pues las escuchamos, hablamos con ellos y las incorporamos. Nunca en una idea de que, bueno, a ver, vienes por un puesto y te va. No, 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 aquí hay encuestas. Por último, doctora Claudia Sienbaum, no puedo dejar de preguntarle sobre el factor Marcel Webrard. Nada menos ayer él hace un señalamiento grave, dice que los resultados ya estaban listos aún antes de los conteos y también a propósito del tema AMC, se está jugando con la posibilidad de que sea candidato. ¿Figura él en su panorama o ya lo tiene olvidado? Es una decisión que él tiene que tomar, lo que sí es cierto es que es absolutamente falso y lo pueden preguntar a cualquiera de las personas que estuvo en el proceso de la encuesta y en el conteo de la encuesta. No ayuda pues que haga estas expresiones, que no tienen pues un fundamento, pero es una decisión que él tiene que tomar. Nosotros seguimos caminando. Doctora Claudia Sienbaum, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Bienvenida a Jalisco. Gracias. Amigos de Canal 10 Quiero TV, como se los digo, cada entrevista que tenemos, estamos presentándoles a las personas que van marcando la pauta del cambio en México. Estaremos siguiendo en esta tarea. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.